Adiós, adiós, ya tengo que marcharme Adiós, adiós, ya tengo que alejarme De un recuerdo lindo en mí me llevaré De días felices que aquí pasé Me hicieron ya mis alas y como un pajarito Voy a dejar el nido en que feliz me hacé Volaré, volaré, muy alto volaré, volaré Adiós, adiós, ya tengo que marcharme Adiós, adiós, ya tengo que alejarme De un recuerdo lindo en mí me llevaré De días felices que aquí pasé Me hicieron ya mis alas y como un pajarito Voy a dejar el nido en que feliz me hacé Volaré, 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 muy alto volaré Volaré Adiós, adiós, ya tengo que marcharme Adiós, adiós, ya tengo que alejarme Un recuerdo lindo en mí me llevaré De días felices que aquí pasé Me hicieron ya mis alas y como un pajarito Voy a dejar el nido en que feliz me hacé Volaré, volaré, muy alto volaré, volaré Volaré, volaré, muy alto volaré Gracias por ver el video.